Alcalá contará con cuatro nuevos centros de educación infantil de cero a tres años. La mayoría serán plazas concertadas en la ciudad y habrá un centro nuevo en los polígonos industriales. Los diez municipios españoles de la Comisión de Seguimiento de la Red Estatal de Ciudades Educadoras se dan cita en Alcalá. Es la segunda reunión en la que se ha hecho un adelanto de los contenidos del décimo encuentro de la RECE en Alcalá para el año 2011. Y conoceremos la unidad móvil oncológico a luz para la esperanza que estos días está en Alcalá de Guadaira para darnos a conocer al Instituto Oncológico de San Sebastián y los nuevos avances sobre el cáncer, además de mostrarnos la importancia de unos correctos hábitos de vida y alimentarios para una buena calidad de vida. Alcalá de Guadaira contará en un futuro con cuatro nuevos centros de educación infantil de cero a tres años. Tres de ellos estarán en el casco urbano con la totalidad de las plazas concertadas con la Junta de Andalucía y uno en el polígono industrial construido y gestionado por Cailu y su fundación Genus. Todos los suelos en los que se van a construir son municipales. En la ciudad serán en las zonas conocidas como el Zacatín, el Polvorón y Los Ángeles frente a la isla. Y va a suponer casi 300 nuevas plazas. Precisamente en el pleno del pasado viernes se cambiaba el uso de unos terrenos en Los Ángeles de deportivo a educativo, ya que las necesidades deportivas están cubiertas en esta zona. El centro educativo infantil que aquí se construye dará servicio a las nuevas viviendas de los alrededores de Santa Lucía y a la parte más al este de la Nueva Alcalá, mientras que la del Polvorón cubrirá esta zona de expansión. Ambas serán sacadas a concurso tanto para la construcción como para la gestión. Por otra parte, la guardería que se va a ubicar en la zona del Zacatín se ha solicitado ya una subvención a la Consejería de Educación con la que el Ayuntamiento va a construir el centro para luego sacar a concurso la gestión. Y por último, en la zona de los polígonos, el Ayuntamiento ha ofrecido a la empresa Cailu elegir entre dos terrenos municipales, o bien los palillos o la red, para que puedan construir y gestionar un centro que se proyecta modelo y que daría servicio a los padres y madres trabajadoras de la zona. Alcalá de Guadaira continúa preparando el décimo encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, de la que será sede el próximo año 2011. Ayer se mantuvo una segunda reunión celebrada en el Complejo Ideal y presidida por el delegado de formación, José Manuel Campo, para tratar la presencia de España en el próximo encuentro que tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara, en México. De esta forma, Alcalá está coordinando desde la Delegación de Educación y Formación los grupos de trabajo y toda la actividad de esta red de ciudades educadoras hasta la celebración de este encuentro. La segunda reunión ha tenido lugar en el Complejo Ideal presidida por José Manuel Campos, junto a él concejales de Educación y técnicos de municipios y ciudades tales como Barcelona, Donosti, San Sebastián, Vitoria, Rivas, Bacia Madrid, Leganés, Sevilla, Gijón y Avilés. Así, José Manuel Campos ha explicado que desde Alcalá se está liderando y coordinando todo el contenido relacionado con el retorno a la formación y a la formación profesional de los jóvenes en los municipios. Es esta el área temática que le ha tocado trabajar a Alcalá de Guadaira en el intercambio de experiencias y en el estudio de las ofertas de ciclos formativos que hay para los jóvenes en los diferentes municipios para impulsar así y hacer que esta oferta sea la que necesita el entramado económico de cada una de las ciudades, de forma que los jóvenes puedan encontrar así trabajo. Recordamos que la red reúne actualmente a 188 municipios españoles, normalmente mayores de 50.000 habitantes que en su día suscribieron la Carta de Ciudades Educadoras. Pues en esta reunión de la Comisión de Seguimiento, que por estos dos años en nuestra ciudad la coordinadora de estos trabajos, pues vamos ya a poner en común la constitución de las seis redes temáticas. Se han constituido seis redes temáticas donde los 191 municipios que conformamos esta red estatal, pues estamos trabajando este año y medio. Entonces hoy es una especie de revisión de la constitución de esas redes temáticas que aprobamos en la primera reunión que celebramos en el ayuntamiento y cada ciudad va a informar de cómo va a esas reuniones. Igualmente, otro punto importante de la reunión de hoy es la presencia de España en el Congreso Internacional que se va a celebrar en el mes de abril en Guadalajara, en México, donde vamos a tener un stand como España y hoy vamos a también aprobar los contenidos de ese stand y la imagen que queremos dar como España de esta red española de 191 municipios porque en ese Congreso Internacional, pues cada país va a poner en su stand pues los proyectos educativos de los ayuntamientos. Por tanto, esos son los dos temas importantes y haremos un adelanto también de por dónde van a ir un poco los contenidos del décimo encuentro estatal que, como tú muy bien has dicho, se va a celebrar en Alcalá en nuestro auditorio en el mes de abril del 2011. Por tanto, son los tres grandes temas. Repasar el trabajo que estamos haciendo todos los municipios en las redes temáticas de trabajo. Después, nuestra presencia en Guadalajara, en México en el mes de abril próximo. Y por último, pues hacer un adelanto de cuáles son un poco el borrador de trabajo para el encuentro estatal en Alcalá en el 2011.